¡Suscríbete al canal! 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 Lo que estás en mi vida, princesa mía. No se compara a tu belleza, tu flow, tu style, Chanel, tu vibe. Al caminar me da certeza que Dios se pasa con tu belleza. No se compara a tu belleza, tu flow, tu style, Chanel, tu vibe. Al caminar me da certeza que Dios se pasa con tu belleza. Que tu flow me tiene loco. Al caminar me da certeza que Dios se pasa con tu belleza. No se compara a tu belleza, tu belleza. La comisión de enamores. El fin y tu vibe. Orlando libera música. Guerreros para Dios. Dios preguntándote si por lo que hiciste ayer, yo de ti me olvidaré. Pero quizás deberías recordarte todo lo que en ti he hecho antes. Recuerda que te dije que contigo estaré, que nunca te dejaré ni te desampararé. Si estás solo con todo yo te recogeré y si siete veces caes siete te levantaré. Hoy quiero recordarte que te amo sin medida por ti yo di mi vida y nunca voy a dejarte. Hoy quiero recordarte que te amo sin medida por ti yo di mi vida y nunca voy a dejarte. Yo nunca voy a alejarme de seguir a todas partes. Cuando vuelvas a desanimarte presente estaré para pintarte. Tengo una sonrisa en tu rostro para combatir todos esos monstruos. Ay, como un huracán te cubriré, como gravedad te sostendré. Hoy quiero recordarte que te amo sin medida por ti yo di mi vida y nunca voy a dejarte. Hoy quiero recordarte que te amo sin medida por ti yo di mi vida y nunca voy a dejarte. No temas yo te cuidaré y a tu lado siempre estaré. Como tesoro te protegeré y en mis brazos te guardaré. Si te acusan saldré a defenderte quien te hiera se las ve conmigo. Sígueme y no vayas a perderte no lo olvides aquí estoy contigo porque hoy quiero recordarte que te amo sin medidas por ti yo di mi vida y nunca voy a dejarte. Hoy quiero recordarte que te amo sin medidas por ti yo di mi vida y nunca voy a dejarte. Antes que tú pestañaras mi corazón bombeaba millares de emociones por ti confiando en que no fallaras pero si aún lo hacías yo siempre pelearía por ti. Porque te amo como a nadie eres mi creación perfecta la más linda, la más bella y nunca voy a dejarte. Tal vez intentaste algo que no fue queriendo agradar a aquellos que te acusan y siempre te preguntan por qué. Hoy quiero recordarte que te amo sin medidas por ti yo di mi vida y nunca voy a dejarte. Hoy quiero recordarte que te amo sin medidas por ti yo di mi vida y nunca voy a dejarte. Nunca voy a dejarte. Nunca voy a dejarte. Son las cuatro de la mañana Desesperado desperté, anhelo verte cara a cara Y que tú puedas oírme, largo camino me espera Y tengo mucho por hacer, pero yo sin tu presencia De aquí no voy a moverme Lléname con tu presencia, quiero mucho más que ayer Lléname con tu presencia, porque sin ti yo nada puedo hacer Lléname con tu presencia, quiero mucho más que ayer Lléname con tu presencia, porque sin ti yo nada puedo hacer Lléname, satúrame, abrázame, atráeme Señora en tu morada quiero amanecer, debajo de tu sala seguro estaré Lléname, satúrame, abrázame, atráeme Señor en tu morada quiero amanecer, debajo de tu sala seguro estaré Y diré Jehová, esperanza y castillo mío Solo en ti yo confiaré, tú me librarás Tú me libras por todo el camino de los lazos del cazador Lléname con tu presencia, quiero mucho más que ayer Lléname con tu presencia, porque sin ti yo nada puedo hacer Lléname con tu presencia, quiero mucho más que ayer Lléname con tu presencia, porque sin ti yo nada puedo hacer Y no sé si reír o llorar, cada vez que me tocas es algo especial Me renuevan las fuerzas y puedo continuar Haciendo lo que hago en tu nombre Jehová Prefiero tu presencia que amar y juana Te busco de rodillas siempre de madrugada Aunque no pueda verte confío en tu palabra Que volverás un día para salvar mi alma Tu presencia es mi abrigo La que sana el corazón cuando se siente abatido Aquella llama en mi oscuridad Tu presencia es mi abrigo La que sana el corazón cuando se siente abatido Aquella llama en mi oscuridad Lléname con tu presencia, quiero mucho más que ayer Lléname con tu presencia, porque sin ti yo nada puedo hacer Lléname con tu presencia, quiero mucho más que ayer Lléname con tu presencia, porque sin ti yo nada puedo hacer Son las cuatro en la mañana, desesperado desperté Haciendo roberte cara a cara, yo implore, te voy a subirme Hago cálido me espera, y tengo mucho por hacer Pero yo sin tu presencia, no me preparo Aquí no me voy a moverme A veces todo es tan difícil Que ya no comprendo Porque vivo esto He decidido buscar de ti Pero no te encuentro Ni siquiera te siento Hace rato no estás en mis sueños Te extraño, siento que me muero Y ya no te siento ¿Quién dijo que era fácil amarte como tú amas Dios? Hace rato no estás en mis sueños Te extraño, siento que me muero Y ya no te siento ¿Quién dijo que era fácil amarte como tú amas Dios? Antes solo te clamaba Tu voz escuchaba Me iba tan lleno que nada necesitaba En tu espíritu siempre me deleitaba Quité la mirada y cometí una chavada Y no te vi más Empecé a dudar Que por pecado No me amaras más Y no te vi más Empecé a dudar Que por pecado No me amaras más Hace rato no estás en mis sueños Te extraño, siento que me muero Y ya no te siento ¿Quién dijo que era fácil amarte como tú amas Dios? Hace rato no estás en mis sueños Te extraño, siento que me muero Y ya no te siento ¿Quién dijo que era fácil amarte como tú amas Dios? Padre dame una señal Solo quiero más de ti Te juro que quiero cambiar Abrázame si estás aquí Cometí errores, padre, estoy claro Pero soy humano y casi siempre fallo Me arrepiento de todo pecado Quiero volver a ser tu hijo amado Tu hijo amado Tu hijo amado Tu hijo amado Hace rato no estás en mis sueños Te extraño, siento que me muero Te extraño, siento que me muero Y ya no te siento ¿Quién dijo que era fácil amarte como tú amas Dios? Lo peor no es caer Lo peor es no levantarse Quien más ha caído Más golpes ha recibido Pero más experiencias ha tenido El salvista David declara Tu odio Y no desprecia el corazón Un corazón quebrantado Un corazón arrepentido Cuantas más veces te acerques a Dios Más corazón de Dios tendrás en tu vida Él te ama y tú Levántate No tengas temor Los errores del pasado No determinan DJ Pedro 5-0-7 A veces todo es tan difícil Que ya no comprendo Por qué vivo esto He decidido buscar de ti Pero no te encuentro Ni siquiera te siento Hace rato no estás en mis sueños Te extraño, siento que me muero Y ya no te siento ¿Quién dijo que era fácil amarte como tú amas Dios? Hace rato no estás en mis sueños Te extraño, siento que me muero Y ya no te siento ¿Quién dijo que era fácil amarte? La felicidad, padre, ya la perdí Siento que no estás, que no estás junto a mí Ahora estoy aquí, necesito de ti Quiero mil abrazos de ti Y permití que todo se fuera otra vez Pero vengo delante de ti, perdóname Necesito de ti Por eso sin tus fuerzas puedo caerme Extiende tu mano, no quiero perderme Solo abre el camino para devolverme De esos malos pasos que yo provoqué Siéntame cuenta como el pródigo me alejé Pero hoy vuelvo en sí Porque nada puedo hacer separado de ti Señor vuelve a mis sueños Ven y hazlo de nuevo Que cerrase el velo Con la voz del alfarero Hace rato no estás en mis sueños Te extraño, siento que me muero Y ya no te siento ¿Quién dijo que era fácil amarte como tú amas Dios? Hace rato no estás en mis sueños Te extraño, siento que me muero Y ya no te siento ¿Quién dijo que era fácil amarte como tú amas Dios? Padre dame una señal Solo quiero más de ti Te juro que quiero cambiar Abrázame si estás aquí Cometí errores padre estoy claro Pero soy humano y casi siempre fallo Me arrepiento de todo pecado Quiero volver a ser tu hijo amado Tu hijo amado Tu hijo amado Tu hijo amado Lo peor no es caer Lo peor es no levantarse Quien más ha caído Más golpes ha recibido Pero más experiencias ha tenido El salmista David declara Tu odios Y no desprecia el corazón Un corazón quebrantado Un corazón arrepentido Cuantas más veces te acerque a Dios Más corazón de Dios tendrás en tu vida Él te ama hijo Levántate No tengas temor Los errores del pasado No determinan lo que tú vas a hacer en el futuro Vamos yo sé que tú puedes Hay algo especial en tu vida En este momento te digo Levántate Mírase al blanco Mírase a Jesucristo Aleluya Él te necesita Como hijo amado En el nombre de Jesús DJ Pedro 507 Orlando Rivera Musical Solo me siento En medio de una vida vana Ya no te hablo Pienso no sé que no dirás nada Me está matando esta soledad Que invade mi alma Y yo no sé qué hacer Padre yo te necesito Solo quiero estar contigo No le tengo miedo al destino Porque sé que caminas conmigo Porque sé que caminas conmigo Padre yo te necesito Solo quiero estar contigo No le tengo miedo al destino Porque sé que caminas conmigo No te vayas Aunque siempre diga vete No me abandones Si yo lo he hecho muchas veces Sé que aliviaras mis cargas Nunca me darás la espalda Y me dices que todo estará bien Que al que te ama Todo le obra para bien Padre yo te necesito Solo quiero estar contigo No le tengo miedo al destino Porque sé que caminas conmigo Padre yo te necesito Solo quiero estar contigo No le tengo miedo al destino Porque sé que caminas conmigo Sé que me escogiste Sé que me escogiste Para estar cerca de ti Y que en poco tiempo Tu plan entendí Soy humano y no perfecto Solo tú eres mi modelo Aunque falle diré al mundo Lo que pongas conmigo Lo que pongas en mi pecho Padre yo te necesito Solo quiero estar contigo No le tengo miedo al destino Porque sé que caminas conmigo Padre yo te necesito Solo quiero estar contigo No le tengo miedo al destino Porque sé que caminas conmigo Somos el flow nene Big chapo Que a media fin Guerreros para Dios Tú moriste en esa cruz Y le diste vida A toda la humanidad Fuiste crucificado También azotado A causa de mi iniquidad Te llevaste todos mis pecados Con tu sangre fuimos libertados Tan agradecido estoy Por lo que hiciste por mí Que solo puedo decir Gracias por morir por mí Morir por mí Mi Jesús Ahora tengo paz Tengo libertad Gracias por morir por mí Morir por mí Mi Jesús Ahora tengo paz Tengo libertad Ahora tengo paz Tengo libertad Ahora tengo paz Tengo libertad Ahora vivo siempre atento y confiado Porque mi Cristo permanece a mi lado Él es mi Redentor Él es mi Salvador Cambio mi vida con un toque de su gran amor Eres camino, la verdad y la vida Con tu sangre cubres toda herida Nacimiento, muerte y resurrección Eso solo lo hace el gran Salvador Te llevaste todos mis pecados Con tu sangre fuimos libertados Tan agradecido estoy Por lo que hiciste por lo que hiciste por mí Por lo que hiciste por mí Por lo que hiciste por mí Mi Jesús Ahora tengo paz Tengo libertad Gracias por morir por mí Morir por mí Mi Jesús Ahora tengo paz Tengo libertad Por él por mí Por él por mí Por lo que hiciste por mí Gracias por mí Morir por mí Revolución Ahora tengo paz Sí, sí, se la dejó No me metí Con un deseo de tu presencia Pero las fanes del día Me distraen y me impacientan Guerreros para Dios DJ Pedro 507 Hoy yo desperté Con un deseo de tu presencia Pero las fanes del día Me distraen y me impacientan Paciente espero El tiempo de comunicarte Ese momento De poder estar la sola Con el alma desnuda Siempre delante de ti Es aquel momento Que me desconecto Me olvido de todo Y trato de aferrarme a ti En ese momento Junto a mí te siento Hay una gran convicción Y tengo que decirte que Cuando el cielo me toca Tu amor me abraza Y transforma Cuando el cielo me toca Es un cambio que tú me provocas Y no puedo seguir igual Igual Desde que tú llegaste a mi vida Vino la verdad Se fue la mentira Tú eres mi alimento Con vitamina Tú eres necesario Todos los días Yo no quiero ser igual Aquellos que siempre Se dan la espalda Espérame por las mañanas Quiero cantarte en la ventana Y decirte santo Déjame tocar tu manto Que se detenga el llanto Yo quiero sentir tu abrazo Y decirte santo Déjame tocar tu manto Que se detenga el llanto Yo quiero sentir tu abrazo Delante de todos Besaré tus pies Lo hiciera otra vez Y volviera a nacer Yo quiero sentirte En todo mi ser Donde me envíes Allí estaré Tú eres el agua Que quiero beber Ese pan de vida Que quiero comer Te amo aunque aún yo no te pueda ver Abrázame que no te quiero perder Cuando el cielo me toca Tu amor me abraza y transforma Yeah, yeah, yeah Cuando el cielo me toca Es un cambio que tú me provocas Y no puedo seguir igual Igual, igual Igual, yeah Y no puedo seguir igual Igual, yeah Y siempre espero ese momento Donde me postro y humillo todo el ego Me llega el arrepentimiento Y reconozco que sin ti no puedo Estás conmigo todo el tiempo Te siento en cada fragmento No importa que día ni en que tiempo Siempre te siento El espíritu me toca Mi cese descontrola Quiero más de ti Las lágrimas me ahogan No puedo disimular Me quebranta tu deidad Es que prefiero estar Un día en tu presencia Que mil fuera de ella no hay No sé si reír o llorar Al sentir esa presencia que me toca Y no puedo seguir igual Igual, igual No, no, no No puedo seguir igual Y no puedo seguir igual No puedo seguir igual Te quiero en todo mi ser Cuando yo te tengo yo vuelvo a nacer Quédate conmigo Ven espíritu, tú eres mi amigo Abrázame, transfórmame Ya no quiero ser quien yo fui ayer Libértame, corrígeme Porque nueva criatura yo quiero ser Es que prefiero estar Un día en tu presencia Que mil fuera de ella My God No sé si reír o llorar Al sentir esa presencia que me toca Y no puedo seguir igual Jamás da Igual Robilando Rivera Musical Advan Studio Pro Robert Myers Gary 507 No puedo seguir igual Ya no somos iguales Desde que tú nos tocas a Jesús Paranata Records La gente de Cambio Reforma DJ Pedro 507 Aunque no pueda verlo Lo puedo sentir Sé que estás aquí Mi amigo y alfarero Dador de vida y toda paz Príncipe de paz Y no lo puedo negar A mi lado estás cada caminar Tengo que aceptar No se puede ocultar de tu majestad Eres el hombre y alfarero Eres el ondiciente Tú eres el ondipotente Y yo proclamaré siempre Tú eres santo Dios Santo, santo Tú eres santo Dios Eres el santo Dios Tú eres santo Dios Santo, santo Tú eres santo Mi Dios Solo tú Eres santo Eres santo Mi Dios Solo tú Eres santo Eres santo Eres santo Dios Tú extendiste tus manos Cuando yo estaba caído Estuve desahuciado Tú no me has dejado No me quedaré callado Te adoraré por siempre Mi Dios soberano De mi pecado Tú me perdonaste La tristeza Tú la arrancaste Mi semblante Lo transformaste Cuando de la tiniebla A la luz Tú me transportaste Usted es santo Porque Cristo está Anhelo vivir Solamente su verdad Tu deidad Yo siempre quiero adorar Porque como alfa y omega Jamás me olvidarás Le diste mi alma Soplo de vida Ahora llenaste de colores Mis días Tu espíritu es mi amigo Y mi guía Es inspiración Que me ha dado Una nueva melodía Quieres la luz Quieres la luz Y me alumbra En medio de la oscuridad No me abandona Me sostiene Tu fidelidad Te revelas al mundo Por tu majestad Tú eres santo Tú eres santo Dios Y eres santo Eres santo Sobre mi alma Ven y fluye Dios Quiero agradarte Siempre en adoración Aunque muchos no comprendan Hoy que nos ha levantado Para ser de bendición Que esta generación Despierte hoy Para que con poder Predique de tu amor Este gozo Yo no puedo explicar Solo puedo declarar Que tú Eres santo Ese eres tú mi Jesús Y eres santo Te entregaste por mi en la cruz Y eres santo Me diste de tu luz Y eres santo Tú eres santo Tú eres santo Yo, yo Este es el remix El moreno Carlo Y MC Junto a Orlando Rivera Música Exaltando al rey de reyes Y señor destino Este es mi álbum Eres tu padre DJ Pedro 507 Música 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 Desde hace mucho tiempo atrás Se rumoraba que en un pueblo Nacería un hombre salvador de la humanidad Y sería perfecto Ador de vida, amor y paz Camino y verdad Y toda gloria y honra Él se rendirá Su nombre es Jesucristo Emmanuel Ya nacido Y ha nacido Mi salvador Mi salvador Y ha nacido Y ha nacido Mi salvador Mi salvador Nació Jesús El que vino a este mundo A darle luz Un verdadero hombre Que movió por mí en la cruz Que no existe nadie Que se compara a él Hoy todos están muertos Pero él pudo vencer a la muerte El pecado y la traición Pedro lo negó Pero Jesús vino y lo perdonó Hoy todo el mundo Cuenta sus maravillas Hoy todo el mundo Busca de esa agua Que da vida Del Jesús Que te llama Te sana Te cambia Te da nuevos puertos Para un mejor mañana Del Jesús Que te toca Te abraza y perdona Ten por seguro Que él nunca te abandona Nació Jesús Que murió por Mateo Por mi vida Y por la de los ateos Nació Jesús Que hoy en día Es el invencible Nació Jesús Que en su nombre Me hace libre Y toda gloria y honra Él se revirá Su nombre es Jesucristo Evade Ya ha nacido Ya ha nacido Mi salvador Mi salvador Ya ha nacido Mi salvador Mi salvador Ya ha nacido Mi salvador Mi salvador Ha nacido Ya ha nacido Mi salvador Mi salvador Mi salvador Guerreros para Dios No puedo separarme De tu presencia Vivo en Jesús Eres toda mi luz Eres mi vida entera Vivo en Jesús Tú eres el camino Verdad y vida Vivo en Jesús Eres mi única opción Mi única salida Vivo en Jesús Cada momento De mi existir Tu gracia perfecta Quiero sentir Que tu Espíritu Santo More en mí Y así reconocer Que gracias a ti salvo soy Gracias a ti salvo soy Nos diste la vida eterna Para todo aquel que cree Se salvo con tu poder Señor Mi escudo y mi fortaleza No me abandonas al caer Por eso siempre te serviré Y cada momento De mi existir Tu gracia perfecta Quiero sentir Que tu Espíritu Santo More en mí Y así reconocer Gracias a ti salvo soy 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 Jesús Mi amado Mi amado Yo no puedo seguir si no estás tú Jesús Mi amado Mi amado Guíame Al caminar con tu luz Mi amado Mi amado es que todos sepan Que tú eres mi rey Que tú eres esa promesa Que siempre esperé Que siempre esperé Cantar de todos tus hechos Siempre lo soñé Que cueste lo que me cueste Yo te seguiré Solo pienso en ti Jesús Mi padre amado Quiero desbordar tu luz En todos lados Que conozcan más de ti Es mi llamado Que te vea en vez de mí En vez de mí Voy a esperar tu venida Parado firme en la vía Postrado siempre en la roca Orándote a toda hora Sueño con verte algún día Para darte plestesía Tú padeciste la vía Para darme eterna vida Quiero darte siempre las gracias Por sacarme donde yo estaba Tu nombre era grata fragancia Y fui salvo solo por gracia Porque todo tiempo lo cambias Situaciones y circunstancias Tú conoces todas mis luchas Y que tanto es mi alabanza Solo pienso en ti Jesús Mi padre amado Quiero desbordar tu luz En todos lados Que conozcan más de ti Es mi llamado Que te vean en vez de mí En vez de mí Mi anhelo es que todos sepan Que tú eres mi rey Que tú eres esa promesa Que siempre esperé Que al dar de todos tus hechos Siempre lo soñé Que cueste lo que me cueste Yo te seguiré Quiero darte siempre las gracias Por sacarme donde yo estaba Donde no era grata fragancia Y fui salvo solo por gracia Porque todo tiempo lo cambias Situaciones y circunstancias Tú conoces todas mis luchas Y que tanto es mi alabanza Solo pienso en ti Jesús Mi padre amado Quiero desbordar tu luz En todos lados Que conozcan más de ti Es mi llamado Que te vean en vez de mí DJ Pedro 507 Guerreros para Dios Que tú del reino Pa' la calle Maranaste récord Panamá Mi essential mix Ya está en los controles DJ Pedro DJ Pedro Dígamelo parce Oh Pretty wild David Alacros El contraste Yo soy el contraste Que tú del reino Pa' la calle Maranaste récord Orlando Rivera Música Y esa energía Que brilla en mí No es fugaz Y es capaz de moverme Más inevitable La realidad De ser luz Donde hay oscuridad I like it All time All time Oh I like it All time All time I like it Move all All Move all Move all All I like it Move all Move all Move all Move all Move all Move all Como dice Como es Esto es lo que escribo Describo Movimiento vivo Luz que brilla intensivo Mueve te mueve De que estoy contento Me lamento Cambio a bailes En mi party Tú dale Caerle No bien Ya andamos Vaire De todo el reino Pero pa' la calle Ya salimos No va a dar detalles Brillando Brillando Todo el mundo evangelizar Brillando Brillando Somos luz en la oscuridad Brillando Brillando En el campo Y la ciudad Brillando Brillando Párate La banca Deja comodidad Este mundo necesita De Jesús la claridad Quien más que tú Se la puede dar Beneficio de la cruz El camino Es la verdad Directo a su presencia El que te espera El flow de su palabra Nos desespera Llevar este mensaje A donde sea Y me espera De mi manera En tu presencia Hay libertad Me puedo mover Y yo voy a alabar Besar Y esa energía Que brilla en mí No es fugaz Y es capaz De moverme Más inevitable La realidad De ser luz Donde hay oscuridad I like it All time All time Oh I like it Move All time All time I like it Move All, all Come on Move, all, all Move, all, all No me dejo de moverme I like it Move, all, all Move, all, all Move, all, all Como dice Como es La viste en la cruz El contraste Orlando Rivera No dejes que nada Ni nadie Te apague la luz Ey Yo soy el contraste Esto es del reino Pa' la calle Esto es del reino Pa' la calle Maranata Record Panamá Dígamelo parce Ars La semillita Una Pretty white JM el barrio Yes, yes Oh, na, na, na Seguimos ministrando Porque seguimos ministrando Llegó el contraste Y Cristo Viene pronto Guerreros Para Dios Guerreros Para Dios DJ Pedro 507 Por tu familia Quédate en tu casa ¿Qué tal? Video læ ¿Qué tal? Gracias.